No se multiplica, porque con la pala se duplica o se multiplica Ah, ¿qué pasó ahí? Quítate Puedo colocar una escotilla en vez de... A ver, si es cierto Colocar una escotilla en vez de colocar... Alguna otra cosa Vamos a ver, aquí está... Un trapdoor, es una escotilla Me da dos Este, vamos a ver si queda bien Esperemos que sí, para que me deje salir o subir Ahí está, ok El problema es que... No sé si puedo subir adecuadamente No, es el problema, tiene que ser al revés Primero subir, abrirlo y listo Quiere ser un problema, primero subir Luego cerrarla, no se puede No, no se puede En el caso de ese no se debería colocar nada O colocarlo al revés también No, este... No, este es complicado No, este es complicado Un poquito complicado Malo que no se puede colocar la escotilla junto con... Con la escalera Debería, pero no se puede Es imposible, bueno, este... Podría colocarlo al revés Vamos a quitarlo con esto Está, pero aún así no podría subir A menos que salte A menos que salte No se puede Eso es un problemota A menos que cierre también la escotilla Que no se puede A menos que cierre también la escotilla Pero igual es complicado subir Si tienes el touch O juegas con esta cosa Se tiene que quitarlo No me servirá Y colocar la escalera Ahora voy a colocar un tronco Que no, digo, un tablón Que no debería estar ahí Por error Subimos Sí, a ver Lo que decía era esto, veamos Colocar así No se puede Como en Minecraft Pocket No, no se puede Es imposible De hecho aquí Me hizo falta en las esquinas O de ese lado no puse No de ese lado no puse Bueno, ya sé Veamos Lo bueno que sí me puedo agachar Solo espero que aquí no lleguen Los hombres calabazes A molestarme Complicado ir el derechito Más rápido de hecho Este En este juego Ubicarse ahí adecuadamente Y hacer esto Perfecto Más que aquí Está obstruido Bueno, puedo pasar Ahora quitarlo A ver Creo que son unas cuantas hojas Nada más Seguir agachado No caerme ¿Qué pasó ahí? Aún no está bien No hay problema Ese sí es un problema Tal vez me haga falta Así que lo voy a duplicar Con la pala Me va a dar 8 más Está a 48 Y este Seguimos Colocando más Perfecto Así me hace falta Nada más picamos uno Lo convertimos en otros 8 Y perfecto Que no sea simplemente una casa cuadrada Ya que tenga ahí Pues este Un voladito que se vea chido O simplemente feo Espero que el video salga bien Porque igual no sé si graba Adecuadamente este programa Primera vez que grabo un video de OBS O con OBS Y lo subo Espero Creo que sí A ver Dale Estas mis patatas ya habrán crecido un poquito más Espero que Lo suficiente para cosecharlas Y volver a sembrar otra vez Estaré ahí sembrando bastantes Necesitaré fabricarme más antorches Para Poder este A ver Poder este Colocarlas allá Para que crezcan Si el rato que estuvimos acá Ya crecieron ¿Cuánto tiempo? 21 minutos 21 minutos para que crezcan Tal vez desde ese rato ya habrían crecido Y pues Nos pasamos el tiempo A ver ¿Cuánto me falta? Vamos a dejar uno para duplicarlo Exactamente Me va a hacer falta uno Entonces no es necesario duplicarlo Muy bien Ya está Nada más que Desde aquí arriba no se ve tan chido Ahí vienen un montón de hombres calabaza Y Zombies a molestarme Vamos a matarlos Si acaso me de alguna zanahoria Estaría chido Igual ya se hizo de noche A ver No tengo armaduras Es ese problema La calabaza creo que no me da mucha protección De hecho vamos a Tendría que colocar primero la calabaza en inventario No, la calabaza no da protección Simplemente no No hace nada No hace nada No aparece como armadura Creo que ni siquiera deshecho Se puede colocar como armadura Obviamente se puede Pero no aparece ahí la barrita de armadura En este caso necesito conseguirme Bueno ahí tengo un pico de hierro Y otros picos De piedra Una espada de piedra Muchos palitos Debo hacer las vallas Fabricar esas vallas Para poder Encerrar mis animales Ahí hay un zombie Tratando de entrar a mi casa Son dos de hecho En la parte que no coloque nieve Debo hacer una trampa para ellos Y Tal vez si obtener Algunos recursos como hierro Cuando el único hierro que tenía Al principio Me lo dio Este Un hombre calabaza Y pues lo utilice Ya Pues ahí me queda De hecho todavía uno Tal vez ese es Quien sabe Y bien Vamos a Me quedó chido eso Creo Quien sabe Si puedo quitar el de abajo No hay problema Si Para que no utilice tanto No se si se está haciendo de noche O Que se está haciendo de día Creo que No se mueve ese sol Que onda Si es que es un sol eso Es un hombre calabaza Un de la cabeza De un lado para otro Que loco Bueno Ya estuvo Esta es la casa Que he hecho Me hace falta hacer Pues el cultivo Ahorita voy a checarlo Ya que han crecido Vamos a guardar las escaleras También me hará falta De una mina Una muy buena mina Vamos aquí En la mesa de crafteo Vamos a la parte A ver Acá de arriba Aquí están las fens Ocupa No sé qué ocupa A ver Tablones Tanto como palitos Con 24 Espero que me alcance También se puede hacer También se puede hacer Una puertecita Parece No estoy bien Creo que no No Nada que ver Se puede hacer Puertas Bueno puedo usar puertas De madera O de hierro Seldor Esta me gusta De estas Me dan Una por crafteo Perfecto Veré un lugar Donde pueda colocar Mi Mi corral Pero primero También tengo que hacerme Ultra pala nueva Stone Iron Están bien feas O chistosas Las herramientas De De Worldcraft Voy a sacar mi Oz Para cosechar Ahí unas patatas Si es que ya han crecido Están por acá Por acá De otro lado Está igual Toda la casa De este lado Perfecto Me hace falta Ventanas de este lado Porque Como que va a estar Muy 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 Este Digamos que Les hará falta Iluminación A ver Cómo está esto Entonces Tiene que ser Por acá De este lado Necesito Cristales Tengo Este Cristal Son dos bloques Hacia la derecha Vamos a hacerlo Antes de otra cosa Pues aquí Justo acá Necesito Seca cristal Que está guardado En el inventario Del cofre O en el cofre Cuatro Espero no regarla Y tener que venir A buscar más Está perfecto Correcto Está quedado bien Espero Así entrará más El iluminación Y espero Que no entre tantos mobs O que no spawne Mobs aquí dentro Para que no haya Ningún problema Bien Ya está Hemos avanzado Chido A ver si esto ya creció Ahí se ve De hecho En la parte de abajo Que ya Están generadas Las patatas Me dio una Y me dio otra vez una ¿De qué sirvió Sembrarlo? Si no No me dio nada Este No tiene caso Este Cosecharlas De una No debería dar Una Debería dar Dos o tres Pero ya estaban gigantescas De hecho Ya habían crecido Eso suele suceder Cuando son poquitas Pero bueno Necesito un lugar Donde puedo colocar Mi corral Solo es por aquí atrás Necesito que a mi espada Sembra calabaza Podría atacarme Como está debajo De la sombra No Nada Son tacaños No tienen nada En su inventario O en sus bolsillos A ver Necesito un lugar Donde pueda conseguirme Colocar mis Vallas Tengo una puerta Igual no es necesario Que sea tan Tan cerquita Ni tan 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 pegado A la casa Es que siento Que si me alejo Mucho Igual Será complicado Tratar Que mis animales No se mueran Está feo Este sitio Como le hago Vamos a hacer Acá Quitar un poco De esto De esta De mi pala Ahorita Que se acabe Esta Dale 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 Excelente Esta cosa Quitar esto Y rellenar Un poquito A la izquierda Para Hacer Un lugar Plano Un poquito Más amplio Está perfecto La palita Ok Vamos a ver Si me alcanza Para Medio Rellenar Acá Por este Lado Ok Así Aquí Dale 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 No Alcanzar Pero Está bien No Consigamos Más tierra No hay problema Un poquito Más Creo que es Una línea Más Para que Sea Un poquito Más grande También Si de hecho Aquí está bien Igual Los cultivos No van a estar Ahí Van a estar En otra Parte Aunque Este Conforme Vaya Adquiriendo Más Patatas El lugar Será Más grande Pero Necesitaré Buscar un lugar Diferente Para Hacer Mi Cultivo Buen Cultivo Tal vez Tal vez Más grande Pero Va a quedar Muy alto Que sabe Si está bien Hasta Esa distancia Un poquito Más Correcto Siento que Todavía es Demasiado Pequeño Desde el Área O el Ángulo Que lo veo Creo que Si Tengo Una línea Más Para que Se amplíe Todavía Ampliado Y va a ser Un directo En vez de Un video Que va a ser En twitch Si la calidad Baja Con el programa Que utilizo Al grabar Siete Veinte Pues debía Ser El directo Mejor Pues la calidad También Disminuía Ese mismo Nivel De calidad Si va a ser Lo mismo De hecho Mejor hubiese He hecho Un directo Y la calidad Se mantenía En la misma calidad Que estoy Ahorita Y estoy Grabando Tendré Que dividir Este video En dos Serán Dos videos Si es Media hora Un poquito Más Largo El video Tendrá que Ser dividido En dos Bueno Empezaré A colocar Algunas vallas Tal vez Adentro Lo spawneen Algunos animales Tiene Este Un borde Esta cosa Como cuando Crees una Imagen En photoshop Y le pones Un borde O cuando Crees texto En photoshop Me pones Un borde Está interesante A ver Solo espero Que si me alcance ¿Qué fue eso? Muchos Debo Se activó Esas notificaciones Cuando Esté grabando Luego A veces Alguien repite Mucho Las notificaciones Y es un poquito Molesto Lo hacen Por molestar A veces Pero Hay que Desactivar Todo eso Necesitare Más de 24 vallas Para Este super Corral Que voy a hacer De hecho No se Ni que onda Con este Corral Lo voy a hacer Justo Donde está La puerta De mi casa Debo Hacer lo más Corto Justo Hasta acá Por este bloque Para salir Y dirigirme Hacia el lugar Correcto El de acá No iba a ver Mi hacha ¿Dónde está? Mi hacha Quizá todavía vive Todavía le queda Un poco de vida A ver si la puerta Queda como No, no puede No puede Es imposible Ya había probado Eso antes Pero es que puedo Hacer de hecho Si No hay portasillas De bahía Colocar dos bloques Si, es cierto Bloques de madera Dos de altura No, a veces no Bueno, este Quitamos esto Colocamos una puerta Justo allá Colocamos Uno de acá Otro de este lado Y pues el resto De Las vallas de este lado Pero ahí estaba mal Aquí está la textura Que pusieron La valla Me gustó Muy bien Agradable Si, de hecho Genial Genial Me gusta Bueno, aquí está la entrada Para Pues El corral Aunque Debería de ser Lo más grande Solo porque Lleva entre Alimentar animales Aunque le faltan Unas cuantas Vamos a fabricar más Antes de Retirarnos De este video Porque abajo En offense Se hubiese contado Primero antes De crearlas Que hubiese contado Cuantas me hacían falta Antes de crear más Bueno, no son muchas Pero igual Creo que me pasé Me he pasado Aquí está Ok Uno más Me pasé por dos O sea, igual La leche Es como sea Una florecita La florecita Que Que según yo No me iba a esturbar Me siguió esturbando Bueno Ya está Queda Interesante No es que Si está oscuro Hay que ponerle Un poco de luz Antorches En las vallas Aquí podemos entrar Fácilmente Pero no quiero entrar Pero Si algún animal Viene caminando por acá Se meterá Y quedará atrapado En este lugar Lo cual será genial De hecho Si es un corral automático Si es que aparecen animales Igual podrán quedar atrapados A hombres calabazas Lo cual podría ser desagradable Porque Si no puedo acercarme Y entrar Al corral O escapar del corral Me va a matar Bueno Lamentablemente Las patatas No pudieron Duplicarse Veremos si Crecen después En el siguiente episodio Así que Bueno Gracias por haber hecho este video Nos vemos Hasta la próxima Chao Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!